¿Dónde notan, mamá? ¿Por qué hubo? ¿De qué estaba mala? De aquí. Ah, sí, los talones. No, don Leo, sigo igual. Sí, igual. Y ya le dije, pues ya le dije cómo se curara. Pero no, no más es de una vez. Pues es que no le entendí si era con la vela prendida o... Oye, ¿tú dijiste? Pues sí. Si está la vela apagada, ¿cómo le va a estar cayendo la resina? Ay, yo pensé que raspándome así. No, no. Ay, estoy como güey. Es que... Oye, ¿y tú dijiste? Que tenías todos los partidos, ¿por qué? Porque tenías qué, no me acuerdo qué dijiste. Tengo hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Y dijo alguien ahí, no sé si hubiese visto el comentario. Yo también tengo hipotiroidismo, ¿sabes, madre? Eh. Y no tengo los talones así. Más bien es por conchina. No. La gente no pida. Sí, siempre es por eso. Porque se reseca la piel. A uno se le reseca la palma de la mano. O la otra parte del cuerpo. Yo siento la pura planta, porque no me duele todo. No se me hinchan todo. Nada más aquí esto de abajo, como si pisara una brasa. Se me está así como que... Hay temporadas en que se me despellejan, así todo. Y luego de rato los traigo bien. Pero me arden. Siento que me arde todo esto así. Piso, la levanto y siento que pise una brasa. Ay, es horrible la tiroides. Entonces, se trae unos zapatos que compran en tiang. ¿Cuánto costan los zapatos? Ay, 150, don Leo. 150 caros. Carísimos. O sea, de París. Ajá. Entonces, le... Miren lo que le pasó. Pues con ese peso, ahorita se la enseño. Ahorita se la enseño. Con ese peso que les cae encima. Con ese peso que les cae encima, miren lo que pasó. Se tuvo que regresar. Porque en un charco de agüita, así poquito, se le quedó la suela. No, pues sí. ¿Se fija? Sí. ¿Cómo veo, don Leo? 150, ¿cuántas veces te lo pusiste? Nomás hice rato. No. Y luego no, todavía mi jefaza. Mi jefaza me dice, pues tíralas. Le dije, jefaza, no me puedo dar el ojo de tirar unos zapatos nuevos. Compró silicón. ¿Cómo? No, voy a tirar 150 pesos. Compró silicón. Pero silicón, ¿ustedes saben que se lo van a esperar otra vez? Ay, no. Silicón es como si los pegaran con mocos. No, es mejor el... El este... ¿Cómo se llama? Un amarillo. Ay, el 5 mil. Sí. Ándame, ese. Ah, ¿cuál? No, ella le hacía la droga, dice. Se lo sabe de todos. Dice que le hacía la droga, pero ya no. Me drogaba, don Leo. Tiene un año. ¿Cómo más de un año? Tengo un añito. Tengo un año en junio, julio, agosto. Tengo un año cuatro meses. Oye, mañana vamos a ir allá y te voy a dar un premio de dinero. ¿Sí? Mañana mismo te das la lana, órale. ¿Y no se echaba esos narizazos? De todos. No, usted ya se fue a lo alto. No, era jodida. Era la que se cingaba los focos. Una pura vez, don Leo. Y dije, este vicio no es para mí, es para ricos. Pues es que vale dinero. Sí. Dígale, ¿qué hacía para mantener su vicio? Porque una joven como ella y el vicio, entonces que para una mujer está más fácil que por nombre. El vicio. ¿Qué cree que hacía? ¿Qué hacía? Ah, no. ¿Usted qué cree que hacía ella para conseguir? Pues, pedir. No, eso no hace un nombre. Se las daba. Ah, pues sí, o sea, donde cayera. Se las daba muchos. Se las dio tanto, don Leo, por ese maldito vicio. Se iba a dar. Sí, ándale, me iba a dar. ¿Sabes dónde? ¿Dónde dice que juntaba rápido? En el escuartel. ¿Ya creíamos que en el escuartel hay muchos viejitos? Sí, sí. En la plazuela. Ya ve que en la plazuela hay puro pensionado. Ya. Rápido. ¿Cómo yo nunca la vi? Entonces, obra del Espíritu Santo. Yo también ahí iba cuando estaba mi niña, así chiquita, y nos íbamos a dar. Le daban los señores, los señores mayores. Sus cinco, sus diez, sus quince pesos. A veces juntaba hasta cincuenta pesos. ¿Quién? Mi niña cuando estaba chiquita. ¿Juntaba? Sí. ¿Pedía? No. Pues íbamos pasando. Ey, niña, ven. Ten para que te compres un refresco. Le daban sus cinco, sus diez, hasta veinte pesos. Y juntaba. No, pero esta juntaba más que eso. Ah, no, sí. Porque ella tenía una tarifa. Sí, pues tiene, sí. Pues tienen su tarifa. Exacto. ¿Qué cree que el güey, oiga, el del hombre, el viejo sombrero, ya ve que le dije que le cantó a ella. Estaba sola ahí, le cayó, le cayó. El del sombrero. El del sombrero. Y le dijo, ¿cómo es que es gratis o cómo era? ¿Qué es lo que te ofreció dinero? Ay, me dijo, ¿estás solita? Y le dije, no. Sí. Y lo me dice. Ah, le dijo, ¿para qué? Yo bien pronta. ¿Para qué? Le dijo, pues, para pasar y darle un besote. Y luego le dije yo. Ah, mira, da mucho dinero. Y lo me dijo así. ¿Así? En mi mente yo bien pronta y le dije, ay, cincuenta pesos. No. Cincuenta pesos, ¿dónde le habló? Me dijo, no, quinientos. Quinientos. Eso le iba a decir, y pues sí. No, quinientos. Quinientos. Volqué yo rápido y le dije, no, yo soy de a mil. No dijo. ¿Qué no dijo Benito que te necesito? Oiga, yo dije, no, soy de a mil. ¿Le dijo? Y pues ya no le completaba. Y luego me dijo, pues, a la buenja, elíjese lo que hago. Y luego, ¿sabe qué me dijo? Le dije yo, ande, pues, pregúntele al cantoy. Ya me voy, al rato vengo con el changuito. Se fue. Se fue. ¿Solo estaba ella, el cabrón, y fue allá? Sí. Es voladón, es voladón. Sí, pero mire. Y luego, ay, no, llegó en un camionetón. Dicen que ese güey de Iguana para arriba. ¿Cualquier hoyo? Mi compañero, ¿cómo es? Sí. ¿Cómo es? A ver, a ver. Ay, es que en la guerra, cualquier hoyo es trinchera, mijo. Dicen, dicen, eh, yo no sé, oigan, miren. No, ya no. Dicen que el que... Allí como para su mesa, compró unos calcetines, oigan. No, ya no tenía yo calcetines. Sí. Siempre andaba sin calcetines. Oiga, dicen que el que dar el camino es porque lo tiene caminado. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, pregúntenme a mí. Ah, para eso me lo digo. Miren, mis calcetines nuevos, carísimos, de París, de cinco baros el par. Entonces, pues, para la gente, ¿qué les quieres decir tú, Goya? ¿Qué les quieres decir a la gente para la entrega de la casa? Que este domingo vamos a hablar verdades que ya se imaginan y otros la andan inventando. Vamos a aclarar ciertas cosas ahí. Yo siento que va a haber gente que nos va a mentar a la madre. Sí. Pero, pues, tenemos que decir la verdad. Tenemos que decir la verdad, don Leo. ¿Se acuerda que antes yo era su abuelito? De mi hija. Exacto. ¿Cómo va a ser su papá si es su papá? Aquí, hasta se enseñó Chankito las lactas de nacimiento, ¿verdad? No, sí, es que hay gente muy fea, oiga mí. O sea, de todos modos ya estoy acostumbrada. Ya me dijeron la revista, ya que más me pueden decir. O sea, que yo todos los días me baño con mantequilla. Ah, porque dicen que nomás vio que ya estamos terminando la casa y apareció. Ya es mamá. Y ya apareció. Y ahora sí me salió el instinto materno. Y la criticaban mucho. Y ahora la quieren. Pero se me hace que cuando diga la verdad, me van a empezar a decir también a mí, pinche. Va a haber muchos recuerdos el 10 de mayo. Yo pienso. Lo bueno es que mi mamá no oye, no va a estar. Entonces, pues, adelante, mi chico. Ese día del evento, don Leo, bueno, se lo dio aquí en la cámara, vamos a estar usted, Moana, yo, mi esposa, mis hijas, ella porque va a estar transmitiendo en vivo. Mi compa, usted también yo creo que nos va a acompañar, ¿no? Ese día es bien pagado, hermano, ¿eh? O sea, el rato que va a estar ahí es pagado, bien pagado. Es que necesitamos un guarura para que esté ahí en la puerta. Porque la puerta tiene que estar cerrada, pero no con llave. La de afuera. Porque yo tengo que entrar y salir cada rato para mostrar la casa. Si yo tengo que estar mostrando para adentro, para afuera, para... Si yo tengo que estar mostrando, me está siempre la casa. Porque hay gente que se está conectando y para que vaya viendo. ¿Sabes? Ay, ya me imagino verla. Usted ese día va a estar tranquilo, porque usted se va a su casa. No, me van a... Pero ella, ella... Incluso estamos pensando buscar la forma para sacarla por atrás. Pero ya hay... Hay barandal, ¿se acuerda? Hay enrejado. Ya está enrejado, pero estoy viendo la forma de ver qué hago. Si no ocupo el güey del... Digo... Si no ocupo el cantoy, mucho menos yo. Oiga, que se quiso meter por allá. Está bien flaquillo el arque. Y quedó atorado. Ah, sí. Porque se le quedaron las llaves. Se nos quedaron las llaves adentro. Y quedó atorado. Si no hubiera sido por ella. Ahí queda el güey. Oiga, se quiso meter por los llaves de las varias. No ocupo. Y eso que está flaco. Y luego se quedó así colgado. Mire, así. Y luego estaba changuito. Changuito. Y lo me decía aquí. Sácame de aquí. Tú no te rías. No, alguien. De malhechones. No, tú te quedas atorado. Entonces, este... Ese día, usted se va a quedar tranquilo. Aquí el detalle... Soy yo. Ella. Ese es el detalle. Igual hay que hablar con Moana. Para que... Pues para que le diga a la gente que se calme. Porque de todas maneras, Moana la quieren mucho. Sí. Exacto. A Moana le van a hacer caso. Porque ella se pone a decir, no sé qué, perdónenme por esto y esto. Porque no dije esto, porque no dije lo otro. Y la van a linchar. Sí, la van a linchar. De hecho, ya mucha gente ya está comprando sus antorchas, sus trinches. La van a linchar, lo que digo. Sí, este... Pero... La culpa no era mía. ¡Ay, no! Échale toda la culpa ahora. Así son las mujeres ahí. Lola, es que no echa la culpa a alguien más. Sí. Sí, lo busquen. Bueno, cada quien busca. ¿Y qué? ¿Hay murciélagos allí? No, hoy... Muchos. ¿A qué se debe hacer? A ver, a ver, a ver, a ver. Es que yo no supe. Ustedes están hablando solamente... Solamente recuerdos de ustedes. Yo no sé de qué chicos están hablando. No, no. Tráiganlo aquí, Don Leo. Ay, Don Leo, vámonos al oxígeno. Tráiganle el oxígeno. Don Leo, ¿me está regañando? No, yo nomás le pregunto... Yo, yo... ¿Me está regañando? ¿Me está reclamando? ¿O me está preguntando? Le estoy preguntando que si hay murciélagos allí. Ajá. No más, se juega una pregunta. No, me pico una hormigada. Ajá. Oye, neta que a mí me falta el barrio, ¿eh? Me falta barrio a mí, a la chingada. ¿Y por qué? Pues porque no les entiendo. La otra vez, mire, la mamá de ella se llama... ¿Tu tío? Mi mamá. Su mamá se llama Manuela. Se llama Manuela. Dile. Y yo llegué y le dije... ¿Qué onda, amiga de todos los hombres? Así le dijo, amiga de todos los hombres. Y me metió... Y putazo le dio una cachetada. Y a mí me dijo eso. Y yo dije, pues qué chingos tiene, amiga de todos los hombres. ¿Por qué? Pues hasta que... Pues no sabía. Hasta que me dice, te falta barrio. Entonces le estamos hablando en inglés. Pues sí. Un ejemplo de murciélagos, no supe. Digo, yo no sé los recuerdos que les lleguen a ustedes, pero... Me salió Batman en un callejón. Ichi Batman. Ay, Dios mío, ya habíamos aclarado eso. Ya se habían olvidado las redes sociales de eso de Leo. Y lo volvió a recordar. Ay, no. Jesucristo parado. Hay que hablar. Hay que platicar algo, ¿no? Como yo tengo contactos también, te voy a conseguir la tarjeta como rayito. ¿Te gustaría que te consigas la tarjeta? Sí, obvio. No más que qué vamos a decir, porque tú estás joven. ¿Qué tienes enfermedades, va? Porque no te permiten trabajar. Sí, la verdad. Por favor. Me habían sacado de trabajar. Ay, no. Ah, le ofrecieron eso, oiga. Ah, sí. Sí, dile, don Leo. Oiga, ¿le van a conseguir la tarjeta de cuerpo Maki? No, esa yo, esa yo la... ¿Esa la tiene? ¿Usted la trae? No. Oiga, le dijo el arqui. Sí. Cuando se juntó con ella, la sacó de la maquila, le dijo, salte. No necesitas trabajar, yo te voy a mantener. Y mírela, ahí está. Aquí estoy chingándole desde las seis de la mañana. Desde las seis y media de la mañana la recojo yo, seis veinte la recojo yo. Ahí estoy, en el boulevard. Así está en el boulevard, mire. Y luego pásenle, me dicen, ¿cuánto? Es que se ponen en el boulevard a esperarme, para venir a trabajar. Pues es que vive en chavar, espandiligo yo. Y yo así. ¿Está a ser? Y lo saludo con el dedo. Pues es que me dicen, ¿cuánto? Pelada, peludo. Y se van. Pero estoy así, en pose de diva. Esperando que sea mi jefa. No, y ahorita porque se pone pantalón. Pero su modo de vestir de ella es de... Dile, don Leo. Espaldas hasta aquí, don Leo. Hasta ahí. Yo me siento de las de así. No, el otro día le hago así. ¿Por qué cree que le iba bien en la plaza a él? Pues sí. ¿Por qué cree que renegaban de mí? Ahí pasa, en eso, echan un tasco de ojo. Oye, pero pagacho. Yo digo, yo no sé, soy hombre también, pero... Y sé la temperatura de un hombre, pero... Pues mil. Imagínense dos. Se queda el viejo sin pensión. Sí, sí. ¿Cuánto le dan a usted, don Leo? No, pero vean mi cara de seriedad. O sea, para todo tengo, o sea, si se trata de relajo, pues acá, a ver si algo serio. ¿Cuánto le dan a usted? Dos mil pesos. Dos. Pues apenas. Digo, lo bueno que no fueron mil novecientos. Si no le queda de ver cien. Bueno, pero no, es que no nos vaya a pasar lo que con el Cantoy, Adam, que de volada así... ¡Oh, oh, oh, oh! Ah, sí, sí, él. Sí. Es que Cantoy le prometió que acá hay que la chingar. Y que doy el vato... Que le dolió la... ¿La qué? La cintura. La cintura, su columna, todo le dolía. Y luego me dijo, ya no me puedo mover, mi hija. Y luego digo, ¿qué, ya? No me puedo mover, mi hija. Y poco a poco se fue así como el perico. ¿Usted le crea, don Leo, su sabiduría? Yo no le creo, digo... No tengo los años que tiene usted. Pero... Ay, mira, mira, compreale ropa mojana. Ahí está el Liverpool ahí, movible, mira. Ay, ya sé. No habrá algo para mí. Oye, volteate la cara para acá. Mira, don Leo. ¿Sí mira o no mira? Sí. ¿Sí mira? Sí. Ok. Dile, don Leo, ¿qué pasó? Este... Mire, me estaba... Me estaba haciendo bucles. Y luego en eso me di vuelta en el baño. Me resbalé y me pegué la... Pues por eso le pregunté que si no había estos murcieles. Ah, mira. ¿Ves a ver qué? ¿Y ella sí lo entendió? Sí, pero... Sí, pero... Yo le dije, la de eso sería... Ya lo había yo aclarado y ya estábamos todos olvidados. Pero ya no... Pero yo no sabía. Oiga. Ay, don Leo. Yo no sabía. Yo por eso le dije, me está preguntando, me está reclamando, me está regañando. No, le estoy... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por Dios? Usted me hubiera dicho, no, ¿sabe qué me pasó? Se me olvidó decirle, es un secreto, don Leo. Eso... Eso sí lo digo. En estos años, don Leo. Eso sí lo digo. Ya en estos años, sin la ayuda nada más con su pensión y eso, no puede mantener a una mujer como esta. No, y luego ya vio como, como... La invité a Cocinando con Sebastiana. Ella va a estar... ¿Ustedes dicen que no es Sebastiana? Ah, no le enseñé el video. Es una famosa cocinera de aquí de Durango que cocina, pero él hizo eso para chuparse los dedos. Va a estar en su evento. ¿Ah, sí? Va a estar en su evento. Patrocinada por quien quiere. ¿Por qué? ¿Quién le va a pagar a ella? Usted. Luego, doña Cata. Doña Catalina. Ay, doña Catalina. Ella le va a pagar. Y aplaude, mire, porque sabe que ese día... No, pues es que... Ese va a dar vuelo. ¿A Davo? Al caballo Davo, ¿no? Se le busca colmillo. Aprende. Es que ya está joven, todavía no sabe. No, ese día... ¿Qué les dije? Ayer no comí, no cené. Hoy no almorcé, no merendé, no nada. Dije, vamos, está en suerte. ¿Y comió? Yo como mucho. No le te cierro la boca chiquita. Pero no, está así se... Miren, me sirvió un taco. Normalmente los tacos se cierran. Como media cuchara. No, yo le eché medio sartén al taco. Hacia arriba la tortilla extendida, ¿no? Taco. Y le eché otra tortilla arriba, te va, para que parezca como hamburguesa. Sí. Les dije, y luego a ti les dije, sí querían. Y la gente nos está criticando en las redes sociales. Sí, me dijeron que no nos había ido a comer cuando hay. Y luego que nomás le basé su despensa, porque me comí sus cacahuates, me tomé su café, me comí todas las tortillas. Bueno, llevaba hambre. ¿Ya conozco? ¿Pero la gente? Ya conozco a mucha gente como Sol, que luego lo critica. La gente no sabe, que ya que cobran la pensión, pues vas y la llevas a... Sí, yo le dije. Es lo que no sabe la raza, cobran la pensión y va y la lleva a Sebastián, ¿no? Sí, yo le dije. Además el Oxxo te va a quedar cerquita. No, aparte si escucharon me va a contratar, entonces ya le dije, me lo descuente de mi primer sueldo. O sea, ya, ya. Que se lo descuente de su primer sueldo. ¿Por qué? ¿Pero va a seguir yendo o se va a seguir empañando? Sí. No, yo sí como poquito. ¿Sí come poquito? Sí, el tío. ¿A poco sí? Siempre decía, cuando yo traía comida. Sí. ¿Dónde yo tenía hambre? No, no tengo. Y se acababan los bichos tamales. Se acababan los tamales. No, de veras. Ni luego que los quitamos. Venga, mamá. Ah, sí quitamos. Eso como estaba, bebé. ¿Cómo estás, niña? Mira, todo. Acá va a ver. ¿Qué estás, bebé? ¿Dónde estás, niña? ¿Cómo la va? ¡Hájole! ¡Qué papas das! ¡Qué papas das! ¡Qué mocha! ¡Coqueta! Ah, ¿sabes que voy a tomar agua? No, mientras ya sé. Dijo, pero aquí está cerquita. ¡Va a ver, chica, mi coqueta, mi coqueta! ¿Dónde andaba? ¿Cómo ama? Entonces, este próximo domingo a la gente, domingo 16 de octubre, la gran entrega de la casa, residencia para Moana y Don Leo. Ya estamos realizando todo. Miren, todavía andamos trabajando. Estamos grabando video, pero andamos todavía trabajando. Acá el compa nos está haciendo el paro también y ya vamos a cortar el video para hacerlo. Y este, el domingo, la gran verdad, evite cementando la madre y no haga corajes. No, no es algo acá bien, sin insultos, porque nadie le está diciendo nada. Así como le tienen cariño a ella, síganle teniendo. Pase lo que pase, la gran verdad, este domingo, ella les va a decir. Y Don Leo también, usted también les va a decir. Por favor, señor. Mi niña también. También, exacto. Entonces, para que no vayan a estar, ahorita lo decimos, mentadas de madre y esto y lo otro, las cosas como son. Este domingo, para que no siga usted pensando y esto y lo otro, la gran verdad en vivo, en la entrega de la casa. En vivo, en vivo. Y no se pierdan la transmisión por los canales oficiales El Show del Chango en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Y por el canal mío que es Soy Goya, no se lo pierdan en el YouTube, por favor. A las 6 de la tarde. A las 6 en punto, eh. En punto, sí es cierto. Sigan la transmisión, fíjense lo que le estamos diciendo. Transmisión. ¿Qué es, don Pablo? 6, 27. Entonces, está bien. Una hora es del evento. Sí, eh. Sigan la transmisión. Y la comida es solamente para nosotros. O sea, para ustedes, claro, pues, me van a ir, Leo. No es para el público porque va a haber gente que ve el video y piensa que, no, no estamos para dar gorra. Digo, no tenemos recursos para ella. Entonces, es para nosotros nada más. Y hay para que si ella no coma. Para que vaya con mucha hambre. ¿Cómo yo? Marta, miércoles, jueves, bien. ¿Ya? ¿Ya va a ser? ¿Por qué crees que anda chinga? No, y el Daniel ya no lo cuente. No, pues ya no. Pues es prácticamente ya. Cinco días. Bueno, la gran verdad, en vivo, de ella, de don Leo y de Moana, este domingo. Lo que, tanto ustedes han ahí, el domingo, se ha quedado todo. ¿Para el chorizo? Ah, el que manda para el chorizo, ahora ni nos mandó. ¿Y el chorizo? Pues nos dio puro chorizo. Ay, amigo, pues, no, o sea, está bien que me gusta, pero cámara. Ok, nos despedimos. Adiós. 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 Aplausos, aplausos.